Están ustedes viendo la construcción a tiempo acelerado de una de las infraestructuras más importantes de los Juegos Olímpicos que están a punto de comenzar en Londres. Una pista central de tenis, un palacio de deportes, un pabellón olímpico... No, se trata del McDonald's más grande del mundo. Un McDonald's seis veces mayor que las hamburgueserías más grandes de la cadena y que está preparado para expedir comida rápida para una ingente masa de personas en un tiempo muy corto. ¿Contradicción? No lo sabemos, pero hay gente que no ve demasiado claro el hecho de que se asocie el deporte con la peor comida basura. Recordemos que McDonald's, después de mucha polémica, es patrocinador oficial de los Juegos. Una técnica de marketing muy simple, la de los estadounidenses. Intentar limpiar tu imagen asociando el Big Mac con los deportistas de élite. Disfruten de los Juegos con su Happy Meal.